Lo que se van a encontrar es con muchos emprendedores, se van a encontrar con artesanías, se van a encontrar con un montón de manualidades y bueno, vamos a estar desde hoy que estamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, mañana también con el mismo horario y bueno, pueden venir a ver todas las cositas bonitas que hay. Hay almohadones, tenemos tazas, tenemos juegos didácticos para los chicos, hay plantas, es grande la variedad de cosas que podemos encontrar acá. ¿Cuántos emprendedores participan de esta feria? En verdad nosotros somos, en este momento somos muchos más, pero los que estamos participando somos 19 en conjunto con otras organizaciones también que son muchísimos más. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay muchas oportunidades de cosas para ver lindas y de buen precio que pueden venir a ver. Justamente eso hay que hacer hincapié, muchas variedades de productos, precios accesibles de cara a la próxima Navidad. Totalmente, y no solamente eso, sino que sumado a lo que vos decís, el dinero queda aquí y se ayuda al emprendedor y se ayuda a la economía social, que es lo que nosotros debemos defender para que nuestra sostenibilidad sea más sólida. ¿Hasta el momento cuál es el balance con la gente que está visitando la feria? La verdad que es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Se entiende de que con esta situación de pandemia, que todavía seguimos teniendo, los consumos son reducidos, el dinero va destinado para cosas más prioritarias, pero bueno, así todo se está laburando, la gente sigue queriendo acceder y comprar sensaciones lindas, así que se está laburando bastante bien. Pero la gente tranquilamente puede pasar por aquí y llevar el regalo de Navidad. Por supuesto, y aquí en la plaza, tanto nosotros como nosotros, como los otros feriantes y las otras organizaciones, cumplimos con las normas de seguridad, los puntos de higiene, para que bueno, para seguir cuidándonos entre todos. Por último, ¿se recibe efectivo? ¿Tenés conocimiento si alguno trabaja con débito? ¿Cómo es a la hora de pagar? No van a tener ningún problema con respecto al pago, porque se trabaja en efectivo, se trabaja con débito y se trabaja con tarjetas, bueno, con débitos. Así que quizás no todos, pero bueno, entre todos lo solucionamos para poder hacer la compra con tarjeta, si hiciera falta.